El proyecto de ley de pago soberano recibe un espaldarazo. Un magnate mexicano, acreedor de la deuda argentina, dijo que está a favor del plan gubernamental que habilita el pago local a los bonistas para evitar el bloqueo judicial en Estados Unidos. David Martínez, titular del fondo de inversión FICTEC Advisory, informó, o afirmó, mejor dicho, su disposición a cobrar en Buenos Aires en vez de Nueva York. Así lo señaló en una entrevista al diario argentino Página 12. Martínez considera que canjear los bonos bajo jurisdicción nacional permitirá reanudar la cadena de pago, además de instalar un aislamiento al juez Tomás Griesa y a los llamados fondos buitre.